Yo diría que el máster ha afectado a mi empleabilidad pues en el sentido de que se proporciona un perfil muy diferenciado en comparación con el resto de profesionales del derecho porque al final el compliance legal tech son ramas del derecho que están en auge ahora mismo y no hay profesionales que se dediquen a ello entonces te permite tener acceso a un nicho de mercado que no está que está por explotar así decirlo y respecto a las competencias digitales que proporciona el máster pues nosotros por ejemplo hemos tenido acceso a herramientas digitales punteras hemos aprendido un poco a programar esas herramientas esos proyectos que pues darán soluciones a problemas que tiene el mundo de la abogacía a día de hoy y a futuros como experiencia profesional yo ahora mismo estoy gracias al máster estoy trabajando en una empresa de software dedicada al cumplimiento normativo en la que utilizamos herramientas por ejemplo de inteligencia artificial blockchain y aplicamos los conocimientos que hemos adquirido en el máster para proporcionar ese asesoramiento a empresas de primer nivel en materia de cumplimiento normativo al final también es la otra parte del máster es el conjunto de conocimientos que hemos adquirido a lo largo del año de la unidad de cumplimiento que tenemos que ver con esas herramientas que hemos aprendido a la CC por Antarctica Films Argentina